Alabada al Señor en el cielo. Salmo 148. Este salmo es un himno de invitación a la alabanza, que pudo ser un preludio perfecto al salmo 150 si no se interpusiese el 149, salmo de los fieles, que interrumpe la continuidad rítmica y de sentido. El autor enumera y sintetiza de manera genial, como en cuatro movimientos, a todos los miembros invitados de la Asamblea Universal, conformada por la hueste sideral, la tierra, el reino animal y el hombre. La teología medieval afirma que en el universo existe un empírio, como el lugar más alto del firmamento, donde habita físicamente Dios y residen los ángeles y las almas escogidas. Aquí podemos ver cómo se repite este mismo orden alegórico en las montañas que se elevan sobre la tierra, los cedros que descuellan sobre los árboles, los reyes que dominan en los pueblos. Así, a Israel se le dio un puesto y un oficio privilegiado por su proximidad con Dios. Por eso, el salmo concluye diciendo, Israel, su pueblo escogido, que da la voz en la alabanza a todas las criaturas y pueblos de la tierra, representándolas como solista en el coro universal. En este salmo, el hombre, volviendo a nombrar a los seres, sol y luna, estrellas los cientes, montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, etc., emulando a Adán en el paraíso, vuelve a tomar posesión de ellos, y nombrándolos, les devuelve su esplendor primitivo. El Señor nos invita hoy a participar de esta liturgia cósmica, cantando esta alabanza y pronunciando, al unísono, como comunidad, los nombres en un acto de posesión compartida, no de propiedad personal, porque este himno está inspirado para ser pronunciado, no por el más poderoso ni por el más rico, sino por el más hombre, Cristo nuestro Señor, muerto y glorificado. Como dice San Pablo en la Carta a los Filipenses, Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cantemos este salmo, unidos a Cristo Señor del Cosmos. Alabadle, 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 todos sus ángeles, alabadle, alabadle, todos sus ejércitos, alabadle, alabadle, sol y luna, alabadle, alabadle, estrellas lucientes, alabadle, espacios celestes, alabadle, alabadle, las aguas que cuelgan en el cielo, alabadle, 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 el nombre del Señor, alabadle, porque Él lo mandó y existieron, alabadle, 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 etáceos y abismos del mar, alabadle, rayos, granizo, nieve y bruma, alabadle, 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 el viento huracanado que cumple sus órdenes, alabadle, los montes y todas las sierras, alabadle, árboles frutales y cedros, alabadle, las fieras y los animales domésticos, alabadle, los reptiles y los pájaros que alabadle, alabadle, reyes y pueblos del orbe, alabadle, presidentes y jefes del mundo, alabadle, alabadle, los jóvenes y también las doncellas, alabadle, y los viejos a una con los niños, alabadle, alabadle, que alaben el nombre del señor, alabadle, el único nombre sublime, alabadle, alabadle, su majestad sobre el cielo y la tierra, alabadle, porque él da fuerza y vigor a su pueblo, alabadle, él es la alabanza de todos sus fieles, alabadle, de Israel, su pueblo escogido, alabadle, 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 el único nombre del señor, alabadle, el único nombre del señor, alabadle,